Vamos a bailar Tosta, Sierra, Oriente y la Región Insular Así Bailando, bailando, dando la vuelta, dando la vuelta Un, dos, tres Van bajando por el cerro Juyayay Ha llegado el Inti Raymijuyayay Zapateando duro, duro el Juyayay Vamos a tomar la plaza Juyayay Zapateando duro, duro el Juyayay Vamos a tomar la plaza Juyayay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Ecuadorianos por el mundo festejando Con los radiantes bailando Mandolines y guitarras tuyayay Puentes y vitelas listos tuyayay Mandolines y guitarras tuyayay Puentes y vitelas listos tuyayay A fin le venga lindo guambras tuyayay Y que lloren las guitarras tuyayay A fin le venga lindo guambras tuyayay Y que lloren las guitarras tuyayay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Y siga bailando Bien elegante, radiantes Chino Andrés, vaya bailando Hey, hey Yo no sé lo que le pasa a este loco al corazón Eso es mi consuelo Tengo una pena en el alma, tengo herida el corazón Eso es mi consuelo Tengo una pena en el alma, tengo herida el corazón Eso es mi consuelo Avísame si me quieres, si no me quieres, me voy Eso es mi consuelo Avísame si me quieres, si no me quieres, me voy Eso es mi consuelo Efraín Uyauri, música ecuatoriana Radiantes Eres, música ecuatoriana Y que me quieres, si no me quieres, me voy Eso es mi consuelo Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!